¿Se aprueba del acta? ¿Señor Moreno? No, no, no. Vale, entonces se aprueba por unanimidad, entiendo. El segundo punto, aprobación del acta de la sesión de fecha 17 de septiembre de 2020. ¿Alguna intervención o alguien en contra? No. Se aprueba por unanimidad. El tercer punto, informe de la oficina de gestión de sugerencias y reclamaciones desde el 16 de agosto hasta el 15 de octubre de 2020. ¿Alguna intervención? Señor Moreno. Buenos días, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues nos encontramos con otro informe más de lo mismo. Lo podemos dividir, si quieren, en siete grupos grandes de quejas y sugerencias de los vecinos, pero que más o menos viene enfocada en la misma línea de los que hemos tenido esta obra. Vemos cómo siguen los grandes problemas con las ratas en Alcorcón. Y lo vemos además que ya no solamente por una calle ni por sitios concretos, sino ya es por todo Alcorcón. Hay quejas y vídeos incluso de vecinos que en cualquier calle de Alcorcón, en cualquier barrio, te encuentras ratas. Todo ello derivado, evidentemente, de la suciedad que tenemos en Alcorcón. El siguiente gran problema que hemos empezado a tener, que ya lo vimos en la pasada comisión de sugerencias y reclamaciones, y que en esta vuelve a incidir, es el problema con las cucarachas también. Además de las ratas, estamos viendo cómo grandes cucarachas ya empiezan a estar repartidas por todo Alcorcón. Exactamente igual, derivado de la falta de limpieza y mantenimiento de la ciudad. El tercer gran problema que nos dicen los vecinos que tenemos en Alcorcón es la suciedad y la falta de limpieza y de recogida en las islas ecológicas y por toda la ciudad. Alcorcón sigue sucio, muy sucio. Falta limpieza, falta muchísima limpieza por Alcorcón. Y de esta falta de limpieza y de esta suciedad vienen los problemas con las ratas y con las cucarachas que los vecinos denuncian. Otro de los bloques que podemos distinguir, que además viene también desde el inicio de la legislatura y que nosotros íbamos denunciando desde el principio, son los problemas que están generando y que generan los nidos de cotorras. Pasa lo mismo, vuelven a estar ya cada vez por más sitios de Alcorcón, cada vez son más numerosos, grandes nidos, algunos incluso han caído y han hecho caer árboles. Y estamos teniendo este problema también que viene arrastrado desde el inicio de la legislatura. El otro gran problema que tenemos en Alcorcón es el mantenimiento en las aceras, carreteras, bordillos y demás. Falta un mantenimiento serio, un plan de mantenimiento que ya viene de muy atrás y que ahora mismo está acrecentado y agudizado. Ya estamos viendo cómo hay muchísimos vecinos a través de redes sociales que están sacando vídeos en los que incluso la carretera y zonas de la carretera en determinados barrios están muy peligrosas. Únicamente se están poniendo parches en algunos casos, en otros ni siquiera eso, en algunos casos se señala con conos, los propios vecinos tienen que señalar con conos las aceras y las carreteras para que la gente tenga cuidado, no se tropiece y no tenga un mal mayor que los puede haber. El siguiente bloque lo centramos en el problema con el alumbrado público. Sigue cada vez creciendo más el tema de las farolas fundidas, ya no la tenuidad de Alcorcón, que vemos que Alcorcón siempre está muy tenue, incluso en la zona de los pasos de peatones. Las luces siguen muy bajitas, pero es que cada vez hay más farolas fundidas y tardan muchísimo tiempo en cambiarse y eso es lo que se cambia. El otro problema serio es las quejas por el mal estado de los parques y jardines. Los parques y jardines de Alcorcón, bueno, ya no creo que haya municipio en toda la Comunidad de Madrid con los parques y jardines siempre de estado que los que tenemos aquí en Alcorcón. Esta es otra de las grandes quejas que además ya viene arrastrada desde el inicio de la legislatura y ha habido una queja, una concretamente una, es cierto que es una, pero creo que una y que es grave bajo mi punto de vista y que se debe de poner aquí sí que, señora Zarapuz, como presidenta ahora mismo de esta comisión, sí que la voy a pedir, por favor, que transmita al Gobierno, que ustedes del Gobierno hagan un esfuerzo en solucionar el problema de la atención en el registro a las personas con algún tipo de discapacidad. Ha habido un problema de la atención en ventanilla por una persona sorda, una persona sorda que tuvo serios problemas, muy serios problemas, a la hora de poder registrar y poder ser atendida en el registro municipal. Bueno, esto creo que en el siglo XXI, por favor, sí que el tema de las ratas es importante, las cucarachas, la falta de limpieza, la falta de mantenimiento, sí, pero la atención a las personas con algún tipo de discapacidad creo que no podemos permitirlo de ningún modo en ningún estamento público, menos aún en este ayuntamiento, por lo cual le pido que traslade al Gobierno, no sé que ponga una solución inmediata a este tema, no creo que cueste mucho dar un curso de comunicación y del idioma, del lenguaje, de los signos, a las personas que atienden a los vecinos, porque exactamente cualquier persona con discapacidad tiene el mismo derecho que una persona que no la tenga a ser atendida en las mismas condiciones y calidad que lo hacen con todo el mundo. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Por parte de Ciudadanos, señor Patilla. Buenos días y muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues volvemos a una nueva comisión de sugerencias y reclamaciones y, bueno, como es habitual, yo voy a hacer un poco mi intervención, sobre todo haciendo un análisis de un poco de la situación global y haciendo algunas preguntas por si me las puede responder el equipo de Gobierno, si están trabajando o viendo algunas soluciones en algunos campos. Parece que el número de incidencias es menor, según el análisis que yo he podido realizar, frente a los datos que tengo del año pasado, en este caso de 2019, parece que hay de media unos 30 o 40 expedientes menos de forma mensual, lo cual yo creo que es una variable interesante. No obstante, no debemos de ir a engaño porque a lo mejor hay menos reclamaciones también porque no se están dando de vida cuenta o porque los medios han cambiado. Entonces, no lo sé. Lo que sí que es cierto es que hay menos y me quiero quedar con ese dato que es una tendencia positiva. No obstante, creo que para que eso sea un dato bueno o malo o podamos identificarlo, lo que es necesario es que arreglemos lo que son las encuestas de satisfacción. Creo que llevamos con un problema con eso heredado desde hace muchísimos meses porque la gente no nos las contesta, contesta en una variable muy pequeña. Y, sobre todo, es mi valoración para poder valorar si es bueno que aumenten o disminuyan el número de incidencias, que creo que es bueno que disminuyan, creo que es importante que reforcemos esas encuestas de valoración porque nos van a decir si realmente son útiles este sistema para hacer quejas o reclamaciones por parte de los vecinos. En ese sentido, también es cierto que la tasa de ejecución, en este caso, ha bajado. Ha bajado la tasa de ejecución, según sus propios datos, estaba en un 63,85%, concretamente 166 expedientes finalizados frente a los 260 de este periodo, mientras que en el anterior periodo que nos traían la relación del 1 de enero hasta el 15 de agosto, la tasa de expedientes finalizados era de 673, es decir, 76,91%, y un total de 875 expedientes. Parece que estamos resolviendo menos expedientes, a pesar de que ha sido menos tiempo. Me gustaría saber un poco qué es lo que está pasando aquí, por qué resolvemos menos expedientes. En esa línea, por navegar un poco también los datos, las principales incidencias, que un poco lo comentaba también el señor Moreno, se aglutinan en cuatro áreas, que son las cuatro áreas que parece que siguen estando siempre en eterno problema. Por un lado, la limpieza de la ciudad. Por otro lado, el cuidado y mantenimiento de parques y jardines. Las plagas de animales y la tela de árbol. Siempre estamos en las mismas variables. Sí que es cierto que parece que lo que son las incidencias de limpieza se está reduciendo el tiempo, tal como ya afirmé en la anterior comisión de sugerencias, que había un cambio de criterio y parece que estaban como muy extendidas en el tiempo, pero parece por lo menos que las incidencias de limpieza se resuelven rápido. Eso sí que hay que apuntarlo, que eso siempre es interesante, a pesar de que haya un gran número. Porque creo también, y hay que ser honestos, que las incidencias de limpieza siempre van a ser las más rápidas y las más visibles. Porque creo que todos bajamos todos los días a echar la basura. Y eso es innegable. O vamos a la calle. Pero en cualquier caso, bien que se vayan resolviendo rápido. En ese sentido, y con otra variable, también hablando de las incidencias que más tasa de no cierre tienen, o menos tasa de ejecución, pues vamos, por ejemplo, al mal estado del asfaltado. Creo que es una variable interesante. Creo que nosotros le hemos llevado a algunas mociones, en este caso, porque es algo peligroso, porque puede haber accidentes y puede haber situaciones complicadas. Y aquí les animo ya, aquí en ese proyecto de presupuestos que nos lancen, valoren lo que se les ha asfaltado, a pesar de que no lo hayan valorado en otros momentos, valorenlo, porque tenemos una alta tasa de falta de ejecución en reclamaciones de eso, más todas las quejas vecinales que hay. Y yo creo que es una reclamación que es lógica, que hacen todos los vecinos y que sería necesario. Y además aquí lo estamos viendo con datos objetivos, que no es lo que digamos la oposición. Son datos, ¿vale? Por otro lado, también hay un 58% de quejas no cerradas en cuanto a la instalación de mobiliario, de mobiliario urbano. Hay un 77% de quejas por los problemas de alumbrado, como comentaba también el señor Moreno. Creo que es necesario revisarlo, incluso estudiar cuál es la situación de la alumbrada del Corcón, que ya reflejó en algunos casos, por ejemplo, mi compañero Jesús Recover en la pasada legislatura, hablando de los puntos ciegos que también se producen en algunos pasos de peatones y en algunas zonas del municipio, que creo que ahora en el invierno, en el cual hay menos horas de sol, creo que es necesario revisar esto y que puede ser un problema, porque puede provocar accidentes o atropellos en este caso, y creo que debemos de trabajar para ello. Y sobre todo, por último, el mal estado de las aceras, que según los datos tiene un 86% de no ejecución de este tipo de problemas, de no arreglarlas, ¿no? De nuevo, otro de esos problemas que tratamos de reflejar en este caso en las mociones que hemos presentado o en los diversos ruegos. Creo que hay que poner el foco en estos aspectos y creo que es necesario hacer una revisión para que se arreglen, ¿no? Es que al final son tres concejalías que están llevando unos de los principales problemas del municipio, como son obras de mantenimiento, seguridad y emergencias también, parques y jardines y es masa, ¿no? Creo que hay que revisar un poco lo que estamos haciendo ahí para tratar de bajar esa falta de cierre de las incidencias, ¿no? Y por eso les planteaba en especial con el tema del asfaltado el tema de que lo valoren para el presupuesto que viene o que espero que presenten pronto un borrador, ¿no? Como les comentaba, en lo que es la valoración del servicio, también me sorprende que se van centrando casi todas las reclamaciones, porque casi todas son reclamaciones, en que el 88% de esas entradas se realizan por web y me sorprende que teniendo tanta entrada por web, que es un canal digital y telemático, me gustaría preguntarles si han pensado en hacer algún canal o cuál es el canal para hacer esas encuestas de satisfacción, porque al ser un canal telemático quizás sea mucho más sencillo buscar una respuesta rápida por parte del vecino, ya sea por, no sé, un mensaje a la hora de rellenar ese formulario, un email o de alguna manera que pueda tener un enlace rápido de la solicitud que han hecho por la página web de esa reclamación de incidencia y darle una solución rápida, pero sobre todo reforzar lo que estamos hablando de esas encuestas de valoración para que nos puedan dar feedback, porque sin feedback no podemos saber si lo estamos haciendo bien, porque uno de los grandes problemas que ya comenté en mi anterior comisión es que ¿cuál es el criterio para cerrar las incidencias? Porque podemos estar cerrando incidencias y a lo mejor no están solucionados los problemas o no hay una satisfacción real por parte del ciudadano, porque no tenemos esa información por la baja tasa de respuesta para las valoraciones. Y poco más. En ese sentido, de nuevo, estudiar si es factible o se puede analizar la implantación de algún tipo de software para todo este tipo de gestión de incidencia, al igual que lo hay a nivel del ayuntamiento para lo que son la gestión de incidencias, abrir tickets y demás, no sé si hay algún tipo de software de ese estilo para todas las incidencias que registran los vecinos, reclamaciones, etc. Y si lo hubiera y se está utilizando, me gustaría que me lo contestaran. Y nada más por el momento. Gracias. Gracias, señor Patilla. Por el Partido Popular, señor Beteta. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí. Sí, muchas gracias, señora Zarpuz. Señora presidenta, buenos días a todos. Efectivamente, nos encontramos analizando ahora el informe que se hace del 16 de agosto del 2020 a 15 de octubre de este mismo año. Sin embargo, el hecho de que se hayan aprobado las dos actas que tenemos aquí facilitan el poder hacer un análisis dinámico, un análisis que comprende 13 meses, lo cual se pone de manifiesto cuál es una evolución que ha habido global. En total, podemos encontrar que en 13 meses ha habido 1.744 quejas y reclamaciones, pero se reparten de un modo bastante desigual. En el primer periodo, del 16 de septiembre a 31 de diciembre del pasado año, hubo 609, de las cuales fueron resueltas el 80,95%. En enero a 15 de agosto hubo 875, es decir, un crecimiento singular y una tasa de resolución del 76,91%. Y ahora, que es el periodo más breve, del 16 de agosto a 15 de octubre, 260, con una tasa de ejecución de 63,85%. Por lo tanto, es raro que exista esa bajísima tasa de ejecución, sobre todo cuando hay muchas menos actuaciones o número de orden en el periodo analizado último. Y lo que hay que incitar es al conjunto de las concejalías y sobre todo a las tres, que aquí se han citado como más destacadas, que tienen que ver con el mantenimiento, con la iluminación, con la limpieza de la ciudad y parques y jardines que efectivamente tienen que agilizar la respuesta, que la respuesta no tiene que ser otra que solucionar el problema de los vecinos, que de eso se dan. Destacar en la misma línea de quienes me han precedido, en el uso de la palabra, que las encuestas de valoración tienen una utilización mínima. Y una utilización mínima porque estamos hablando de encuestas respondidas en el 4,62% en el periodo. Es decir, que no hay esa respuesta ciudadana que hace ver el buen, regular o mal funcionamiento, más allá del comentario que en el servicio se opone. Se ha hablado con el vecino, ha dicho que está conforme, pero luego no se rellena una cuestión de esta naturaleza de tipo objetivo, que es una encuesta de valoración. Probablemente, como hemos podido ver en el expediente, va a haber una nueva página web municipal el próximo año y en esa página web sí se debería de trabajar a fondo en lo que es facilitar al vecino la presentación, sobre todo lo que es la contestación a las encuestas de valoración, que sin duda son una herramienta de gestión muy útil para que quien está a la responsabilidad de solucionar los problemas los ponga de manifiesto y, en definitiva, los pueda solucionar. El mayor problema que yo creo que se deriva de esta información que se nos da es que los expedientes se atascan en el momento en el que hay que tratarlos por más de una concejalía o servicio. Estamos viendo que el número de orden o expediente por más de una concejalía o servicio es de 86 en este momento. Y esos son los que uno ve como hay un peloteo entre uno y otro, otro y uno, pero no se llega a resolver la cuestión. Es algo que se tenía que pensar en el Gobierno, mejorar la coordinación interna del funcionamiento para que esos asuntos que tienen que ver entre más de una concejalía o servicio sean también resueltas con idéntica agilidad. El que la ciudad tiene problemas es evidente. Lo estamos viendo a través de las distintas actuaciones que vemos en los plenos. Y esto aquí, que es una opinión directa del ciudadano, se pone de manifiesto. Y hay otro elemento que también analizamos todos los meses, que son las reclamaciones patrimoniales que se hacen por parte de los vecinos. Es decir, se cae un árbol y hace desperfectos en un vehículo. Aquí vemos que esas circunstancias van de la mano las dos cuestiones. Que hay problemas en el mantenimiento en las aceras, que hay problemas en el mantenimiento en las caljadas, que no se solucionan ni en las aceras ni en las caljadas, que urge un plan por lo tanto de mantenimiento de la ciudad, de mantenimiento de nuestros parques y jardines. Pues es algo evidente. Y son dos elementos los que tenemos ya de reclamaciones vecinales. Uno exigiendo reparación a la Administración y otro exponiendo un problema para que se solucione que pone... De manifiesto, este mal funciona. A mí, por lo tanto, creo que la cuestión es que hay que incidir, y con ello a cabo, en una mayor y mejor coordinación entre las distintas áreas del gobierno municipal y que hay que prestar una mayor atención para combatir estos problemas de limpieza o que son consecuencias de una no limpieza, como las ratas y las cucarachas. Y al mismo tiempo, en otro orden de cosas, el mantenimiento, tanto aceras, bordillos, como son las calzadas y los parques y jardines que también están acumulando muchas reclamaciones vecinales para que esto se haga y que, en definitiva, que los datos fríos que da esta presentación de la oficina de sugerencias y reclamaciones me sirva para mejorar el estado de la ciudad y dé más satisfacción a los vecinos, que son los que lo pagan todo con los impuestos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Beteta. Por parte del gobierno, sí, señor López. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí. Vale. Sí, ya tengo el turno de palabra para contestar un poco lo que han ido poniendo encima de la mesa los portavoces de la oposición en esta comisión. Bueno, voy a empezar por el señor Moreno. En primer lugar, bueno, llevo usted razón con lo que ha dicho de la atención a personas discapacidas en el registro. No tenía constancia de este suceso, así que, bueno, pues le agradezco también por ponerlo encima de la mesa. Pero el resto de cosas que usted ha dicho, señor Moreno, no estoy de acuerdo. Usted, yo creo que exageraba demasiado ciertos problemas que pueden haber en el agorcón. Hubo una consatisfacción con las plagas que puede haber, las casas que puede haber en el ayuntamiento por plagas, a que el agorcón estaba sucísimo. Lo sucísimo estaba antes. Antes habiendo ciertos problemas con la limpieza, pero hemos hablado mucho y se han mejorado en un grado muy grande los problemas que teníamos con este tema. El tema de las cotorres que usted ha dicho, el tema de las cotorres es un problema complejo. No se puede abordar de un torre, sobre todo, ruidos que pueden generar los nidos que se crean en los árboles y que crean inseguridad a los ciudadanos de Alcorcón y de otras zonas de Madrid, como puede ser Getafe, Leganés o Proporna y Centro, como lo hay en el Retiro. Siguiendo con el señor Patilla, estoy bastante de acuerdo con muchas cosas que ha dicho usted en su intervención. Principalmente con el tema de que hay menos expedientes. Efectivamente, esto es algo que también he visto, que puede haber menos expedientes o porque los vecinos se quejan menos debido a que hay menos problemas o porque nos incentiva esto y el vecino no recurre a este servicio para poder poner las quejas. Estoy de acuerdo con usted en que no sabemos exactamente si es por una cosa o por otra. O puede ser por las dos también. Se puede confiar también en que se han solucionado problemas y en servicios haya menos quejas de los vecinos por ello y también de lo otro. Pueden ser ambas cosas y yo creo que esto tendremos que analizarlo en un futuro para poder tener más datos tangibles para saber por dónde van los tíos y poder solucionar los problemas a los vecinos que al final el palo que estamos aquí. También estoy de acuerdo con lo que usted dice de las encuestas de satisfacción que creo que debemos de seguir potenciándolas, ya lo he dicho varias veces en este espacio, en esta comisión, de que debemos de potenciarlas para conocer efectivamente si el expediente ha sido resuelto con satisfacción y si el vecino ha visto útil el comunicarse con el ayuntamiento, comunicarse con su equipo de gobierno para solucionar un problema concreto. Creo que debemos seguir trabajando en ello para que vaya mejorándose. Y bueno, cuando varios de ustedes han dicho las áreas principales en las que se centran los problemas y esto va a ser así siempre, y no me refiero a que vaya a ser así siempre porque se haga mal en esas concejalías, sino porque son las concejalías que están a la vista. Me explico. Tanto es masa como parques y jardines como mantenimiento es lo que utiliza la ciudadanía. Utilizan los servicios del ayuntamiento por la calle vamos todos y todas y la calle la pagamos con nuestros impuestos. Entonces, cualquier desperfecto que pueda haber en la calle salta a la vista enseguida por cualquier vecino de la ciudad. Y es por ello por lo que en estos temas es donde se aglutinan la mayoría de las quejas y la mayoría de los expedientes abiertos. Entonces, yo creo que la reducción que hemos ido teniendo a lo largo desde que estamos en gobierno, en este último año, como ha dicho también el señor Beteta, que ha caído a menos en el número de expedientes, sobre todo en esta última aglutinación de expedientes que se nos presenta, yo creo que va también un poco a la mano de esto que comentaba, que aunque estas concejalías son las que más aglutinan también los expedientes que se crean, también son las que, desde mi punto de vista, más ha trabajado para poder solucionarlos y más ha trabajado para que se dejen de ocasionar. Evidentemente, nos queda mucho camino por andar y creo que es en donde tenemos que poner el foco desde el gobierno para que esto se vaya solucionando, tanto parques y jardines, mantenimiento, es masa, etcétera, etcétera. Pero yo creo que estamos en una buena línea y el expediente así lo muestra, de que ha habido una reducción del número de incidencias y, como he dicho, estoy de acuerdo con usted, Patria, que tenemos que analizar también por qué es esa reducción. Pero bueno, tenemos también un margen de confianza en ese sentido de que si se han resuelto y si hayan ido a menos, también será por algo. Y para terminar con el señor Beteta, aunque bueno, también le he contestado un poco con lo que le ha dicho el señor Patria, porque han coincidido ustedes bastante en su intervención en este sentido, decirle también que sí, en las ciudades hay problemas, sí, evidentemente, como en todas. Pero creo que lo que hay que analizar es la tendencia que hemos venido teniendo. En Alcorcón teníamos un montón de problemas cuando entramos aquí en el ayuntamiento y principalmente generados con la basura. Antes las hiletas no es que hubiese problemas con las hiletas, es que no se veían porque estaban debajo de mierda, no se veían. Entonces yo creo que esto es algo en lo que hemos ido avanzando mucho. Se ha ido avanzando y la tendencia que se ve en los expedientes y en la resolución de los expedientes y los debates que hemos venido aquí teniendo en este espacio se va viendo que es así. La tendencia es positiva, entonces yo creo que también estoy orgulloso de mis compañeros y mis compañeras del equipo de gobierno porque estamos trabajando en una buena línea y se van sacando los problemas poco a poco. ¿Qué da por hacer? Queda mucho por hacer, pero bueno, todavía nos queda tiempo para poder solucionar los problemas que en un grado enorme dejó el gobierno del Partido Popular anterior. Entonces, bueno, pues lo he dicho, que hay problemas ahí, pero creo que vamos a una buena tendencia de ir solucionándolos y contestando a los vecinos y seguiremos trabajando en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, señor López. Iniciamos un segundo turno. ¿Quién quiere intervenir? Señor Patilla. Señor Moreno, usted no quiere, ¿verdad? Señor Patilla. Muchas gracias, señora presidenta. Y muchas gracias, señor López. Y sí, contestándole un poco a lo que comentaba, que creo que podemos estar de acuerdo en muchas cosas. Por centrar un poco mi intervención o un poco lo que quería decir es que creo que hay que tomar nota en especial porque sí es verdad que hay algunas áreas con muchas incidencias, como usted comentaba, y es verdad que siempre van a tener más incidencias. Lo que hablamos de limpieza de la ciudad, parques y jardines o las plagas de los animales, porque es algo que se ve muy rápido, incluso las cotorras. Pero sí que es verdad que las incidencias en ese sentido se están resolviendo relativamente y bastante rápido. Entonces, eso está bien. Pero lo bueno de esta comisión y de todo lo que podemos ver aquí es que nos da un análisis global de la situación y por eso también quería hacer la relación entre los problemas con mayor número de incidencias y las incidencias con mayor número o menor número de tasa de ejecución o de solución, que creo que es donde hay que poner el foco ahora mismo en el sentido que estamos ante la oportunidad del nuevo presupuesto y de poder reflejar todo esto, que además yo desde nuestro punto de vista también justifica un poco las mociones y ruegos que hemos llevado. Y lo vuelvo a repetir simplemente y con esto ya termino. Reitero, el mal estado del asfaltado, creo que es muy importante que se tome nota de esto. Hay un 75% de estas incidencias no cerradas y es un tema que requiere un plan por parte del ayuntamiento porque no se puede hacer todo parches con el asfaltado. Además que no sería lógico. El tema de la instalación de mobiliario urbano, pues hay zonas de parques, hay zonas en las cuales hay desperfectos y a lo mejor hay que hacer una reparación y sustitución de estos mobiliarios. El tema del alumbrado público, porque también es un tema de seguridad que es muy importante y creo que necesario y se debe de valorar incluso sobre todo lo relativo a los pasos de peatones. Y aquí me acuerdo de la moción del señor Moreno, que además también nosotros ya llevamos algo hace dos o tres años en lo relativo a lo que es el pintado de estos pasos de peatones y la señalética para las personas con problemas cognitivos o que puedan tener problemas para cruzar. Creo que es algo que se debe de valorar en los próximos presupuestos. Igual el malestar de las aceras, que es algo fundamentalmente de mantenimiento que creo que hay que revisarlo y ampliarlo para que eso no se produzca en estos nuevos presupuestos. Y nada más. Muchas gracias por el tono. Gracias, señor Patilla. Por el señor Beteta. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Me gustaría saber si esta sesión, que debía ser pública, se está transmitiendo públicamente. Si veo que está un icono que pone que se está grabando, pero no veo que se esté emitiendo. No lo sé. Y simplemente saberlo. Y si es así, saber la causa por la que no. Y en todo caso habría que dar publicidad a esta cuestión para dar satisfacción, entiendo, al reglamento. En cuanto al fondo de la cuestión, decirle que efectivamente llevamos ya, bueno, año y medio del actual gobierno en el municipio de Acordón desde las últimas elecciones municipales y lo que vemos en ver cómo no existe ese pulso en cuanto al compromiso en la solución de los problemas. El que haya un porcentaje menor de solución de los expedientes implica poco pulso, poco compromiso con lo que los ciudadanos están indicando, que no son sugerencias, sino que son reclamaciones en la gran mayoría de los casos y, en consecuencia, implica un mal funcionamiento de servicio público. Efectivamente, ahora son las áreas en las que se ha dicho la significativa, porque hay que recordar que estamos en una situación de pandemia y en esta situación de pandemia que padecemos todos, pues hay otros servicios públicos que tienen que ver con el mundo de la cultura o que tienen que ver con mundos de esta naturaleza que se usan poco o nada. Y, en consecuencia, lógicamente, no es factible encontrarnos reclamaciones en este orden de cosas y sí en aquello, en lo cual, como muy bien ha dicho el señor Patilla anteriormente, cuando uno sale a la calle, pues es lo que ve, si está limpia o no la calle, si están recogidas o no, las islas ecológicas, como está la acera, me tropiezo en un bordillo, hay un bache cuando voy en el coche, son circunstancias puramente objetivas, en ver que si la luz, la cual debería iluminar esos pasos de cebra, pues están con fuerza suficiente como para dar seguridad, son temas lógicos y que son de tipo muy básico y de tipo prioritario. Bien, es cierto que nos encontramos ante una oportunidad nueva, que es el presupuesto que debe de aportarse para el próximo ejercicio 2021, presupuesto que está todavía sin presentar y por lo tanto hay una opción a que el equipo moderno pueda atender a la necesidad de los ciudadanos planteadas, como digo, tanto aquí como en reclamaciones patrimoniales, que luego tienen su costo al presupuesto municipal y que darles satisfacción, sin duda, debendrá en obtener todos una mejor ciudad de Alcorcón y que los vecinos estén más satisfechos de la ciudad en la que viven y a la cual mantienen con sus impuestos y por lo tanto incitarles a trabajar más conjuntamente en las concejalías, puesto que se resalta, y lo vuelvo a decir, más de una concejalía implicada en la solución de un problema se atasca y el que se trabaje más fuertemente para subir ese porcentaje del 63,85% en solución de problema al 80,9% que empezamos y que ya era el dejar casi dos de cada diez expedientes fuera es que ahora no llega a cuatro de cada diez y eso es mucho, es demasiado a la hora de ser una administración como debe ser el ayuntamiento cercana al ciudadano y por lo tanto es dedicada a solucionar esos problemas directos que inciden en su calidad de vida. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Bequeta. ¿Alguien más quiere intervenir? Señor López. Muchas gracias, señora presidenta. Sí, bueno, para terminar de contestar a los compañeros de la oposición, bueno, decirles que agradecemos el tono constructivo que siempre se tiene en esta comisión, creo que eso es importante. Y para empezar por el señor Patilla, pues todo el tema que ha dicho del asfaltado del movimiento público, de la iluminación, sí, son problemas que se tienen actualmente, creo que el equipo de gobierno lo tenemos claro que es ahí donde tenemos que también hacer hincapié para solucionarlos. De ningún modo que empezamos la legislatura con problemas en muchísimas áreas y en un año no se ha podido abordarlo todo en su totalidad. La legislatura tiene cuatro años y nosotros tenemos el compromiso de ir solucionándolos uno por uno todos estos problemas, según vayamos siendo las posibilidades y según vayamos decidiendo hacerlo desde el equipo de gobierno. Y el señor Presidente, antes se me ha olvidado contestarle a una cuestión que usted ha vuelto a repetir ahora, se la contesto así... Con el que ha dicho de un mayor trabajo de coordinación transcejalía, donde se tiene esa, bueno, no duplicidad de competencias, si no se toma de acá y las competencias, eso es cierto. Tenemos que mejorar en ese sentido y igual que estoy de acuerdo con eso en usted, no estoy de acuerdo en lo que usted ha dicho del poco compromiso que se ejerce por parte del gobierno en esta cuestión. Yo no creo que sea poco compromiso. Venimos aquí, debatimos con ustedes, vamos por solucionar los problemas, la tendencia está mejor y yo creo que llamarlo poco compromiso no es justo. Lo que creo es que hay problemas en el servicio, es cierto, de tendencias, de cómo se funcionaba anteriormente, de cosas que se van a ir cambiando poco a poco y yo creo que poco a poco se van solucionando estos problemas porque como digo la tendencia es positiva y efectivamente todavía hay problemas que se tienen que ir solucionando. Problemas pues eso, de que competencias de uno, de otro, de uno, de otro. Lo que al fin y al cabo es que en el equipo de gobierno nos coordinemos, nos organicemos para solucionar el problema del vecino que es al final para lo que estamos aquí y lo importante. Tanto por eso, por un lado, como no solo ya la falta de coordinación que podamos tener, que no creo que sea generalizado ni extendido, pueden ser de casos puntuales, sino que creo también que es en el propio funcionamiento del sistema lo que hemos comentado aquí muchas veces, de que pues a lo mejor nos falta una mayor informatización aquí en el ayuntamiento para que el vecino pueda dar el feedback de una manera mejor, más rápida, más eficiente, como también a nosotros nos pueda llegar más rápido la queja y podamos actuar de una manera más rápida. También muchas quejas nos llegan a través de nuestros servicios de dinero sino a través de redes sociales muchas veces y se soluciona de una manera mucho más rápida y mucho más directa como nos puede pasar en el caso de más a través de la solución que damos a los problemas de las redes sociales como pues el Twitter, Facebook, que nos llega de una manera más rápida y lo ejecutamos y lo solucionamos el problema de una manera más rápida y más eficiente. Bueno, pues habrá que abordar todos estos temas y estamos también abiertos a sugerencias que puedan ustedes darle. No puede ser solo sugerencias y reclamaciones de la ciudadanía sino que también puede darlas ustedes desde la oposición sin ningún problema, por supuesto. Entonces creo que no se me queda nada sin contestar, simplemente incidir en eso, que no es falta de compromiso ni muchísimo menos por parte del equipo de gobierno. Creo que el gobierno ha demostrado que tenemos un fuerte compromiso con solucionar los problemas que se generaron y que se tienen aquí, en el Corpón, transformar nuestra ciudad y solucionar los problemas y recorrer la vida a los vecinos y vecinas de aquí del Corpón. Así que si no tienen nada más, muchas gracias. Gracias, señor López. Y señora Cedena. López Cedena. Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. No, simplemente era por hacer una apreciación con lo que ha dicho el señor Beteta, en la falta de compromiso. Seguramente, si usted ha revisado la documentación de las legislaturas anteriores con el gobierno del PP, se habrá quedado sorprendido por la falta de compromiso. Entonces, si establece que nosotros tenemos falta de compromiso con los vecinos, con el nivel de contestación que tenemos ahora. Por otro lado, también quería poner encima de la mesa que este equipo de gobierno, todos y cada uno de sus miembros, somos personas realmente accesibles. Y esto hace que los vecinos, en la mayoría de los casos, cuando tienen una duda, antes de poner una queja, una reclamación, en muchos casos hablan con nosotros, porque nosotros no tenemos bloqueado a nadie, cogemos los teléfonos, estamos en nuestros despachos y dejamos entrar a la gente, hablamos por la calle porque vivimos aquí y nos movemos alrededor de nuestros vecinos. Y esto hace que también tengan un feedback por parte de nosotros, que evidentemente tendrá un largo recorrido y se verá a la larga. Evidentemente, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el señor Patilla. Me parece que tenemos que agradecerle el tono que tiene en esta comisión tan constructivo y las aportaciones que nos hace, que evidentemente el proceso de la contestación y del feedback que se recibe en sugerencias y reclamaciones tiene que verse en un largo recorrido, no en 13 meses, evidentemente. Y también, por supuesto, que al estar en una pandemia se ven focalizados los temas en cosas muy cotidianas, en las cosas más cotidianas. También es verdad, señor Beteta, que nosotros hemos hecho la gestión de una crisis y aquí se puede ver, estamos desarrollando la gestión de una crisis y aquí se puede ver en las quejas que nos ponen que por ese lado la población está tranquila, no tenemos ninguna reclamación en cuanto a sanidad, no tenemos reclamaciones en cuanto a las actividades que se han suspendido de unos y otros sectores, no tenemos reclamación en cuanto a los servicios que aportamos, porque podrían solicitarlos si encontrasen que tienen un vacío los vecinos en este sentido. Entonces, yo creo que a pesar de que existen quejas que evidentemente tienen margen de mejora, evidentemente para eso estamos aquí, nosotros percibimos que la gestión que estamos haciendo es aceptable, evidentemente con mejora que en nuestro sentido. Siempre se tiene que tener la intención de mejorar, si no, no tiene ningún recorrido esta comisión. Y por ese lado, pues bueno, muchas gracias y espero que les hayamos contestado y si no, pues pueden recurrir a las preguntas en el pleno. Gracias. Gracias, señora López. Para finalizar, agradecerles a todas sus intervenciones y por aclarar un poco la queja que han mencionado sobre la atención de una persona sorda. Yo desconozco realmente el contenido, pero viendo la respuesta que se le da, entiendo que más que una queja es una sugerencia que se hace y motivada sobre todo también a la época en la que vivimos con la pandemia y el uso de mascarilla y cómo les afecta. De todas formas, como viene la propia respuesta, han ya tomado nota y se está trabajando en ello. Pues sin nada más que decir, vamos por sustanciado el punto y pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el ruego si preguntas. ¿Alguna intervención? Señor Marín. Sí, hola, buenos días. Gracias, señora presidenta. Nuevamente hubo un par de ruegos, hacer un poquito de hincapié y que quede constancia en el acta de manera literal, que en esta comisión tan accesible, como dice la señora Sonia López-Cedena, que somos todos tan accesibles y demás, se está incumpliendo el artículo 126 en el punto 2, ya que no se está remitiendo esta comisión, como decía mi compañero el señor Beteta anteriormente, pero sí que me gustaría hacer hincapié para que quede constancia de ello en el acta de manera literal. Decirle varias, hacerle varias consultas, también un ruego a la señora López-Cedena, algo como que devuelva las tasas de los cursos de cultura, que son reclamaciones con que usted dice que no hay ninguna sorpresa de la pandemia. Se suspendieron los talleres y todo el primer trimestre que no se celebraron estos cursos, la gente sí está reclamando, la devolución de las tasas, cosa que desde su concejal Lía no se ha hecho. Y luego también comentarles el tema de hacerle un ruego también, que decía usted que no hay ningún vecino bloqueado, me imagino que sea en las redes sociales, pues rogarle a todos los concejales de este ayuntamiento, en concreto a los del equipo de gobierno, que desbloqueen a todas aquellas personas que no pueden tener acceso directo con ellos a través de las redes, porque hay decenas de vecinos que denuncian el bloqueo constante de los concejales en las redes sociales. Muchas gracias. Gracias, señor Marín. Señora López. Por empezar, por lo más sencillo, señor Marín, las tasas de los cursos se están devolviendo todas y teniendo en cuenta cómo dejaron ustedes la situación en una completa ilegalidad, pues lo estamos haciendo bastante bien, porque realmente no hay ningún, dígame el número de la reclamación sobre las tasas, porque se están devolviendo absolutamente todas. Estamos procediendo a la devolución de todas. Creo que queda, estamos ahora mismo en un 75% de ejecución de devolución de todas las tasas de todos los cursos. La comisión, creo que realmente puede haber habido algún problema, pero me parece curioso que ustedes hablen de accesibilidad por dos razones. Por una, porque en la legislatura pasada las comisiones también pueden ser libres, los vecinos pueden solicitar asistir a comisiones y ustedes ponían problemas constantemente, no uno ni dos constantemente, con discusiones y molestias a los vecinos y haciéndoles sentir como que estaban cometiendo una ilegalidad cuando ellos pueden asistir a una comisión plenaria cuando consideren oportuno. ¿Que ha habido algún problema? Pues evidentemente le contestaremos. No lo sé porque yo no controlo los servicios técnicos, pero evidentemente ha debido haber algún problema porque se han retransmitido todas las comisiones. Y respecto al... Bueno, yo creo que estaba sobre la... Ah, sobre la... Es verdad, sobre el bloqueo de los concejales. Me parece curioso, cuanto menos curioso que usted diga esto, cuando el Twitter, el Twitter oficial de su grupo municipal, de su partido, aquí en Alcorcón, veta a los vecinos, que en general, no en particular, a los vecinos, solo deja contestar a los que menciona. Esto es curioso. Hay muchísimos vecinos, sí, muchísimos vecinos que no lo hay, que no les contestan. Y por cierto, hay una concejala de su grupo municipal que imagino, que evidentemente, dada su situación procesal, evidentemente no se quiere enfrentar a contestar a los vecinos, que tiene bloqueado, no a uno ni a dos, a todo el mundo. No le puede contestar nadie. Y esto es una... Esto es sintomático de su... De los aspectos que ustedes hacen. Y además, además, incidiendo en esto, incidiendo en esto, su anterior alcalde, su anterior alcalde, el señor Pérez, era el campeón mundial de los bloqueos. Que había listas de bloqueos. O sea, que de verdad, señor Marín, esto de verdad suena a chufla. Lo siento. Gracias, señora López. Sí, señor López. David López. Y con todo López. Sí, vale. Muchas gracias, señora presidenta. Nada, simplemente para decir y contestar a lo de que no se estaba emitiendo en directo, ha habido un problema técnico, me comunican que ha habido un problema técnico y en cuanto se termine la sesión, pues se subirá a YouTube como se hace con el resto de comisiones. Y bueno, coincidir un poco en lo que ha dicho mi compañera López, señor Marín. O sea, de verdad, que ustedes nos digan a nosotros, después del talante que tuvo el anterior alcalde, el señor Pérez. El señor Pérez a mí no me dejaba entrar a los plenos. Me tenía bloqueado a todos lados, me desbloqueé en Twitter cuando vi que me presentaba a las elecciones, ¿sabes? Para ver qué hacía. O sea, señor Marín. Vale, yo entiendo, ¿sabes? Puedo haber alguien que de hecho, pero vamos, en la gran generalidad de los casos yo no tengo bloqueado absolutamente a nadie y le miras exactamente igual. Y que lo diga usted, después del talante que tuvo su grupo político aquí cuando estaba gobernando, es que todo bloqueabía a todo el mundo. No se podía hablar con ustedes. Era imposible y más al señor Pérez, era imposible acceder a él porque se iban los plenos y te echaba, directamente te echaba, te cogía la policía y te echaba del pleno. Que a mí me hizo hasta en tres ocasiones. O sea, por favor, por favor, señor Marín, seamos un poco serios y no digamos las cosas aquí así porque no funcionan así las cosas. Aquí no se bloquea absolutamente a nadie, somos personas accesibles que vivimos aquí para empezar, es que vivimos aquí en Alcorcón. Entonces, no, no, no puede venir usted a hacer esa queja porque no es cierta. No es cierta. Gracias señor López. Iba a contestar sobre el tema del pleno de la comisión, perdón, que se iba a subir a YouTube, ya lo ha hecho el señor López. Entiendo que no hay más ruegos ni preguntas. Señor Marín. Sí, había hecho los ruegos y me faltaba hacer preguntas. Yo los he parado, no sé si tenía que haberlo hecho todo junto, disculpe. No, no pasa nada. Continúe, por favor. Bueno, pues, la única pregunta que tengo también es en concreto para la señora López, que sabe que durante todas las comisiones, desde la primera que hemos realizado de sugerencias y reclamaciones, venimos hablando de un protocolo que está en el ambiente, pero que nunca llega a resolverse. Entonces, no sé muy bien si ahora, 18 meses después de que el gobierno ya esté en marcha, ese protocolo nos puede contar algo. Ya, no es el otro día que estaba en marcha, supongo que no estará finalizado, de hecho, no lo hemos visto, no viene en la comisión, no viene en el orden del día, pero que si nos puede adelantar cómo va el protocolo. Gracias. Sí, señora López. Cuando esté totalmente terminado, lo presentaremos en comisión a todos los grupos políticos. Muchas gracias. Pues, no habiendo más ruegos ni preguntas, damos por finalizada esta comisión. Hasta luego, buen día. Hasta luego, buenos días. Gracias. Muy bien. Gracias.